Estas son las celdas de máxima seguridad en El Salvador. Aquí cumplen condenas cientos de delincuentes de ese país que pertenecen a pandillas criminales y que tanta inseguridad han provocado en las ciudades. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.